Fue impuesta la medida de cohesión de tres meses de prisión preventiva contra el sargento acusado de disparar contra dos jóvenes. Juan Cristian Pichardo, agente policial suspendido, fue señalado como responsable de disparar la noche del lunes contra Mervin Peña y José Manuel García, ambos fallecidos a consecuencia de las heridas. Los abogados del imputado explican el proceso. Después se ha entendido como medida idónea la prisión preventiva. Nosotros demostramos en medios de prueba, tanto a cargo como descargo, de que el arresto es irregular, de que ese ciudadano tiene en el día de hoy cuatro días detenido. Y evidentemente aún el tribunal viendo las irregularidades en el arresto, entendió que ese arresto fue regular, porque de consecuencia, aunque entendemos que nuestro representado tiene que estar sometido a una medida de cohesión, Entendemos que el arresto debió declararse irregular con todas las consecuencias legales del proceso. Además, decir que varios medios de prueba que fueron presentados en el plenario son ilegales e irregulares. Recordamos que familiares de los finados han refutado la presión del Estado del Orden que señaló a los fallecidos como reconocidos delincuentes. Para la familia, eso no es un triunfo. El único triunfo sería que resucitara nuestro sobrino. Pero lo que nos queda es procurar que se haga justicia, le estaremos dando todo el seguimiento. Hay algo que vamos a estar procurando en estos días y es la posibilidad de que otros involucrados que participaron sean imputados. Porque entendemos que, aunque el imputado Juan Cristian Chargo de Asa, que se le acaba de conocer la medida de cohesión, fue quien disparó a quemarropa a nuestros parientes, no obstante estar en el piso y diciendo a mi sobrino, por favor, no me malo. Nosotros entendemos que hay otros, hay otros que participaron que también lo golpearon, lo masacraron previo a los turcos de nacimiento. Tras sus muertes, se significaron protestas en varios sectores de esta ciudad. Juan Cordero, NTN, su noticiero regional.